Transmedia, el programa de investigación en comunicación. Esteban Galán. Decía aquel profesor de periodismo que un buen periodista digital no es quien sabe hacer lo que se hace en un medio, es quien se arriesga a ir más allá. Nuestro invitado de hoy es uno de los expertos más reconocidos en ámbitos como el ciberperiodismo, los medios digitales y la innovación. Ha publicado recientemente el libro Ciberperiodismo en Iberoamérica, que relata los 20 primeros años del periodismo digital en 22 países, todos los de América Latina, además de España y Portugal. Aquel profesor de periodismo, conocido como Ramón Salaverría, hoy dirige el Center for Internet Studies and Digital Life y es profesor de periodismo en la Universidad de Navarra. Y ahora mismo, además, le tenemos delante. Traje oscuro, camisa clara, corbata granate y sonrisa nos invitan a compartir hoy este café con micro. Muchas gracias, profesor Ramón Salaverría, por acompañarnos. Es un gusto. Muchas gracias. Es un placer charlar con el profesor Ramón Salaverría. Ramón Salaverría es uno de los mayores expertos en ciberperiodismo. ¿Qué es eso? El ciberperiodismo ya es una realidad. En su momento era un neologismo un tanto snob, pero de un tiempo a esta parte, menos tiempo del que uno imaginaba, pues se ha convertido en una realidad incontestable. Yo comencé a investigar sobre los medios digitales a mediados de los años 90, casi por casualidad, al mismo tiempo en que los medios digitales nacían en España. He tenido la oportunidad, por tanto, la suerte de acompañar los toros de la barrera desde que salieron de Toriles y he visto la faena completa. He podido asistir a los 20 años largos ya de evolución de los medios digitales en España y también, de paso, en otros países. Y aquello que en su momento comenzó siendo una disciplina menor, prácticamente menospreciada, no solamente en el seno de las empresas periodísticas, sino incluso dentro de las propias facultades, ha ganado un peso específico incuestionable y en estos momentos es uno de los ejes vertebrales de la ciencia de la comunicación. Parte de nuestros selectos pabellones auditivos son estudiantes, algunos de ellos han nacido ya cerca del año 2000. ¿Cómo era Internet en el año 1995? En el año 95 Internet prácticamente no era. Era. Eran muy pocos medios, unos sitios de Internet enormemente primitivos que no se podían localizar con facilidad. En aquel momento Google no existía. El buscador más eficaz en aquel momento era Altavista. Y luego estaban los directorios del tipo Yahoo, etcétera. De modo que todo era enormemente primitivo, todo estaba en construcción y por esa misma razón era un periodo de enorme riqueza. Porque yo a veces lo suelo comparar con la explosión cámbrica, cuando hubo tal difusión de especies, de seres vivos en el mundo. Hay un periodo en el que se produce una explosión de especies diversas, algunas de las cuales fructificaron y salieron adelante, y otras, en cambio, se quedaron por el camino. Bueno, pues esos años, entre el 94 y el 98 más o menos, fueron la explosión cámbrica del periodismo digital. Hubo una diversidad enorme de modelos, algunos de los cuales cayeron en el olvido porque no tenían recorrido, pero otros son los que han llegado hasta nuestros días. ¿Y ese periodismo digital que ha llegado a nuestros días sigue siendo periodismo? Yo creo que no se puede venir todo por el mismo rasero. Ni siquiera todos los medios hacen siempre cosas de la misma calidad. Una de las cosas que nos ha demostrado Internet es que cada noticia cuenta. Y en estos momentos uno ya no mide el valor de la información tanto por la marca que la avala, como por el interés y la aportación de esa pieza en concreto. De modo que incluso medios que pueden ser un poco más endebles en su estructura y en su ejecutoria habitual, pues de vez en cuando te sorprenden con piezas fantásticas. Lo normal es que los medios de mayor estructura pues hagan eso con mayor frecuencia. ¿Y por qué en este escenario, digamos, ha aparecido un término que da nombre a este programa, pero bueno, que da nombre a otras muchas cosas, que es transmedia? Pues transmedia es un concepto que se ha popularizado en la última década, que tiene su arranque en otro concepto, que nace en los años 80 y se popularizó a su vez en los años 90, que es el concepto de multimedia. Multimedia es un término que ya se ha convertido en absolutamente convencional, no solamente en el ámbito de la comunicación, sino en cualquier ámbito, porque pues hablamos de dispositivos multimedia, de teléfonos multimedia, de entornos multimedia, de producciones multimedia. Multimedia es la combinación de distintos códigos comunicativos en un mismo mensaje. Bueno, pues a partir de ese concepto, que ya estaba consolidado, pues un autor y algunos otros que le han acompañado, básicamente el autor principal es Henry Jenkins, y luego hay una serie de autores del ámbito de la narratología, de la semiótica, de los estudios culturales también, que han asumido ese término, y de ese concepto de multimedia han pasado al modelo de transmedia, donde lo que hacen es decir, bueno, tenemos contenidos multimedia, pero esos contenidos multimedia circulan de un modo distinto a cómo circulaban los contenidos anteriormente. Esos contenidos son, hasta cierto punto, permeables a las distintas plataformas, y lo más importante en este caso es el rol que asume el anteriormente llamado público. El destinatario deja de ser un simple receptor de la información para convertirse en una persona que actúa y, eventualmente, incluso redifunde los contenidos. Lo que ocurre es que esto que comenta el profesor Ramón Salaverría, evidentemente es así, pero convive con lo viejo. De hecho, me parece que lo nuevo lo que está haciendo es reclamar, precisamente, mayor aporte de lo anterior. Voy a tratar de explicar este concepto. Los relatos lineales siguen siendo plenamente válidos, y vigentes y convenientes. Contar una cosa desde la A a la Z es algo perfectamente deseable, inteligible, conveniente. Y nada hay de malo en seguir haciéndolo. Ahora bien, hay que ser conscientes de que, una vez que un medio, un periodista, ha contado una información, sea en un formato lineal o en un formato no lineal, luego el público es soberano y puede hacer con ese contenido lo que le parezca. De hecho, lo hace. Lo que ha ocurrido es que, en estos momentos, es el medio, es el periodista quien propone, pero es el público quien dispone cómo se gestiona esa información. Ese es el verdadero cambio. Transmedia. Esteban Galán. Nos acompañó hace unos días el profesor John Postil, de la Universidad de Melbourne, y él hablaba de un concepto de tecnopolítica que ocurría cuando juntabas a los tecnólogos y a los activistas. Hay desafíos, por supuesto. Hay un cierto conjunto de periodistas, podríamos decir, de la vieja escuela, que tienden a ser bastante tecnofóbicos de partida. Cuando reciben las cartas dicen, yo de entrada esto no. Y luego están los contrarios, los que dicen, bueno, de partida cualquier tipo de tecnología que llega es algo que es superior a lo anterior. Pues tampoco. Tampoco tiene por qué ser así. Hay un punto intermedio en el cual uno debe saber compatibilizar los valores tradicionales del periodismo con un uso innovador de las nuevas tecnologías. Es en ese terreno movedizo, difícil de modular, donde, a mi modo de ver, se encuentra el verdadero recorrido futuro del periodismo. La innovación en el periodismo no consiste tanto en la asunción acrítica de las nuevas tecnologías, simplemente por el hecho de que sean nuevas. Que envejecen muy rápidamente, además. Más rápidamente que nunca. sino en el hecho de que esos valores tradicionales, esos principios esenciales de la información de calidad, saber recuperarlos, recrearlos a la luz de unas nuevas tecnologías que vayan llegando. Te propongo ahora juntar dos criaturas, Internet de las Cosas y Periodismo. Bueno, la Internet de las Cosas es una nueva ola de Internet donde las redes dejan de ser patrimonio de los ordenadores o patrimonio de los dispositivos móviles, como nos hemos acostumbrado en las dos últimas décadas, y pasan a estar presentes en prácticamente cualquier dispositivo. En un entorno domótico, en nuestro vehículo particular, en los transportes públicos, en nuestros centros de trabajo, en los centros escolares, en los centros comerciales... Todos los dispositivos empiezan a estar interconectados entre sí. Y lo más interesante es que no son simplemente plataformas para presentar información, sino que son también potencialmente sensores perceptores de información. Ellos saben cuándo pasas, qué compras, qué te interesa, qué has leído, cuáles son tus tiempos de vigilia... Y estamos entrando también, lo estamos conectando con el Big Data, con la minería de datos. Exactamente. No, no, es que básicamente la Internet de las Cosas tiene como fundamento tecnológico los grandes volúmenes de datos. Y a partir de ahí se generan patrones. Patrones de uso, patrones de hábito. Y claro, pensar que los patrones de uso de la gente no es algo que entronca directamente con los medios de comunicación es no entender de qué va este negocio. De modo que, cuando existan esas bases de datos y se crucen, y empecemos a tener una información detallada sobre los movimientos masivos de la gente, eso va a ser una de las partes esenciales del periodismo. Y además, la gente va a acostumbrarse, va a tener la opción de encontrar contenidos periodísticos transmedia a través de las sucesivas pantallas que va a ir encontrándose a lo largo del día. No sé si al profesor Ramón Salaberría le gusta la novela policíaca. Unas cuantas. Dashiell Hammett es uno de los autores a los que más he leído. ¿Y Agatha Christie? ¿Algo también? Agatha Christie tiene un personaje muy conocido que es Hércules Porod, que resuelve los crímenes a través de la inteligencia, pero tiene un personaje más interesante que es una venerable anciana que se llama Miss Martel. No sé si la... Miss Martel es lo que tiene es un conocimiento de sus vecinos, de su pueblo, de generaciones, y entonces cuando conoce a una persona nueva la puede asociar a alguien que ya conoce previamente y predecir su comportamiento y por tanto resolver. Es decir, el Big Data tendría algo de eso, es decir, nos permitiría recuperar el conocimiento interpersonal que teníamos antes en los pueblos y que hemos perdido en las ciudades y por el cambio de las relaciones laborales. Pues está bien visto, me parece que es una analogía muy acertada. el Big Data no sé si a nosotros nos va a permitir, pero desde luego a alguien le va a permitir hacer eso. Lo que quiero decir es que la información, esos grandes volúmenes de información van a adquirir un valor enorme de tipo comercial, de tipo policial, de tipo militar y por tanto vamos a tener por encima de nosotros organizaciones, empresas, instituciones que van a estar muy interesadas por exprimir ese conjunto de datos. Yo no sé si los individuos vamos a tener acceso, probablemente gracias a los medios de comunicación se nos va a presentar buena parte de ese contenido y ya de hecho uno de los vectores más innovadores del periodismo en estos momentos tiene que ver con esto, el periodismo de datos, pero todo esto va a crecer mucho en los próximos años. ¿Y estamos habiendo manejado esos datos? Porque yo cuando navego y adquiero una grabadora de audio en internet después de adquirirla durante dos meses me siguen apareciendo anuncios cuando probablemente hasta dentro de cuatro años no vuelvo a adquirir una. Es decir, ¿estamos habiendo transformar esos datos en información? Las empresas están intentándolo y a veces cuando uno indaga un poco en el tipo de conocimiento que esas grandes corporaciones de internet, de bases de datos han llegado a alcanzar de uno, pues se asusta. Yo creo que saben más de lo que imaginamos. ¿Y esa información podría transformarse a su vez en conocimiento? Es decir, ¿nos podría hacer más poderosos? Eso es lo que intentan y realmente cuando un conjunto de datos dispersos se articulan en unos patrones aquello empieza a ser conocimiento. Un patrón es conocimiento. ¿Por qué un patrón es conocimiento? Bueno, pues porque te indica cuáles son los cauces que habitualmente la mayor parte de la gente emplea haciendo determinado tipo de cosas y si lo ha venido haciendo lo lógico es que en el futuro continúe haciéndolo también. Por lo tanto, un patrón te permite predecir comportamientos y por eso desde ese punto de vista es un conocimiento enormemente poderoso. Transmedia Acaba de terminar una estancia en Austin en el Digital Media Research. ¿Nos puede contar algo? ¿Nos puede avanzar algo? ¿Cómo ha sido la experiencia? Bueno, he estado en la Universidad de Texas como profesor visitante durante todo un curso y ha sido una experiencia magnífica, ¿no? Pues es un lugar común decir que los principales equipos de investigación están habitualmente en Estados Unidos pero en el caso de la investigación sobre comunicación y más específicamente sobre comunicación digital eso es una evidencia. Y bueno, pues he tenido la oportunidad de compartir un año completo de trabajo de investigación con ese equipo que es un equipo enormemente productivo y no solamente eso sino que, bueno, pues a mi regreso a España pues he mantenido mis vínculos porque ahora la investigación pues se puede hacer en red y una vez que uno haya establecido pues la comunicación y ha entablado los proyectos de investigación pues estos prácticamente ya se realizan todos ellos de manera digital y la realidad es que estamos sacando bastantes investigaciones adelante. Y como usted dice hoy la investigación se puede hacer en red pero ¿por qué sigue siendo importante esa presencialidad realizar esa estancia digamos el contacto interpersonal? Bueno, a mí me interesaba en la medida en que también dirijo un equipo de investigación en mi universidad ver cuáles eran las dinámicas de organización de la investigación al más alto nivel y tuve la suerte de formar parte de un equipo pues de unas 20-25 personas algunas senior plenamente senior otras más junior pero todas ellas con una enorme vocación hacia la investigación y más que propiamente aprender las metodologías de investigación que eso pues al fin y al cabo si uno ya tiene una cierta trayectoria ya lo domina sobre todo ha sido cómo se gestiona cómo se obtienen los fondos cómo se coordinan los equipos cómo se motiva la gente cómo se eligen los temas y esa parte digamos de las bambalinas de la investigación que nadie nos explica pues ha sido de lo que probablemente más he aprendido ¿Y qué es lo que más le ha llamado la atención? Por una parte la enorme dedicación al trabajo que tienen esa idea no es un estereotipo es una realidad o sea Se lo toman en serio Se lo toman muy en serio y hay un espíritu enormemente competitivo entre los distintos equipos de investigación y a veces también habría que decirlo entre los propios investigadores dentro de un equipo o sea la gente también por cómo está organizada la investigación en la carrera académica en Estados Unidos una persona que trabaja en un equipo de investigación posteriormente si está haciendo sobre todo el doctorado no se va a quedar en esa misma universidad sino que lo que está haciendo es labrarse una carrera una colección de publicaciones que le permitirán eventualmente optar a una plaza en otra universidad por lo tanto el objetivo durante la carrera de doctorado es alcanzar las mayores y mejores publicaciones y todo se hace en un ambiente de producción que sorprendería para los ritmos que manejamos en otras latitudes ¿Y en qué están interesados ahora? Bueno pues en este equipo básicamente es un equipo que trabaja sobre los efectos de los medios digitales en la opinión pública hay que tener en cuenta que la Universidad de Texas tiene entre sus profesores en estos momentos de mérito pero pasa un par de días a la semana por lo menos por allí al mismísimo Max McCombs el padre de la agenda setting y bueno pues con padres de las teorías como esos con los que uno se cruza y no es el único pues está Steve Rees está mi director allí que Tom Johnson en fin una serie de profesores con una carrera académica muy fecunda y además con teorías que son utilizadas por todos los investigadores del mundo podríamos decir pues la verdad es que es un lujo poder haber compartido un tiempo de investigación con ellos Transmedia Esteban Galán Es un auténtico placer y un privilegio tomar este café con micro con el profesor Ramón Salaverría háblenos de su universidad La Universidad de Navarra es una universidad con mucha historia aunque su fundación es de fecha relativamente reciente y no se compara con otras universidades medievales incluso que podemos tener en España fue fundada en el año 1952 en el ámbito concreto de la comunicación es el centro universitario más antiguo de España su instituto de periodismo universitario fue el primero en el seno de una universidad fundado en el año 58 pues estos ya 60 prácticamente 60 años de recorrido desde entonces pues que sea una universidad con tradición nosotros tenemos un vínculo muy estrecho con nuestros antiguos alumnos y profesores que en estos momentos pues son algunos de los principales nombres del periodismo en España Léase Bueno pues los que se nos vienen a la cabeza pues Iñaki Gabilondo en fin hay un montón de gente que han pasado por ahí en el ámbito de la radio los periódicos pero J no sé en fin un montón de gente y tenemos una buena relación con ellos o sea ellos vienen y además les gusta volver y otra de las señas de identidad es que siendo una facultad digamos de las primeras o la primera en este caso ha tenido siempre como uno de sus principios tratar de estar a la última Usted por tanto trabaja en uno de los centros de vanguardia de la comunicación en España y a nivel europeo y a su vez dirige un centro de investigación puntero háblenos un poco de ese proyecto Sí esto tiene un bueno en realidad el recorrido arranca en el año 95 hace ya 21 años porque porque en el año 95 la facultad fundó el primer laboratorio de comunicación multimedia así llamado el MMLab de una universidad en España era un laboratorio orientado hacia el análisis de los nacientes fenómenos de comunicación digital los primeros medios digitales etcétera y digamos que agotó su trabajo en torno al año 2008 ahí ya pensamos que ya había completado también pues porque había un ciclo casi de trabajo que se había completado y hace como un par de años pues la facultad hizo una reflexión sobre cuál era la línea de investigación prioritaria donde mayor número de profesores habían estado investigando y podíamos aportar un tipo de trabajo más consistente y más amplio y se llegó a la conclusión de que el ámbito de la comunicación digital y su impacto en la sociedad era un terreno donde muchos de los profesores de mi facultad habíamos estado trabajando con distintas áreas desde el área de periodismo en mi caso pero desde el área de la publicidad o del marketing o de la comunicación política un sinfín de asuntos de modo que se decidió articular toda esa línea principal de investigación en torno a un centro internacional de investigación que está trayendo investigadores internacionales para realizar estancias ahí debo confesar que estoy aplicando un poco el modelo que yo vi en Estados Unidos básicamente lo que estoy haciendo es aplicar ese mismo modelo y la realidad es que estamos haciendo cosas bastante interesantes yo creo transmedio es una pena pero estamos terminando esta maravillosa conversación con el profesor Ramón Salaberría recomiéndonos un libro sería bastante pedante si dijera que un libro que a mí me marcó y que he releído en varias ocasiones es el Quijote y es verdad y es verdad pero era un verdadero c. suspensivo el amigo Cervantes que tiene un humor exacto es el primer es el primer libro es el primer libro con el que yo me he leído me he reído a carcajadas es un monologuismo bueno de aquí si eran los monologuistas actuales yo me me sorprendí a mí mismo con no sé 14-15 años riéndome a carcajadas con una página y digo un momento ese señor lo publicó en el año 1600 de 400 años esto es una cosa realmente llamativa pero bueno voy a decir el libro a sangre fría de Truman Capote porque me parece un trabajo literario periodístico en fin soberbio del que del que yo pues he sacado bastantes conclusiones cambia tanto el relato como dicen este libro de Capote que cambió la manera de contar cosas bueno el nuevo periodismo de Capote de Norman Myler de Tom Wolfe pues abrió un nuevo abanico de posibilidades narrativas que en ciertos casos podía llevar a excesos de tipo informativo no está claro si todo lo que se cuenta de esa manera tan espectacular responde realmente a la realidad y en ese caso por tanto quedan dudas de si eso es pleno periodismo pero no cabe duda de que rompieron algunos moldes tradicionales algunos corsés estilísticos y aunque solo sea por eso me parece que el pecado venial de tal vez haberse dejado llevar la pluma en algún momento se les perdona ¿una película? claramente claramente Los gritos del silencio es una película que me marcó es una película que yo vi con 14 años en el año 1984 antes de que obtuviera los Oscars que ganó y antes de que yo supiera que iba a estudiar finalmente periodismo ya tenía esa pulsión pero me marcó y además me ocurrió una cosa ¿recuerda donde la vio? sí absolutamente la cuestión es que la vi dos veces en días consecutivos y un chaval de 14 años con los dineros contados que decida irse un día al cine vea una película y al día siguiente dice bueno voy a reunir otra vez ese dinero para volver a ver esa película de lo que me marcó eso lo hice yo con 14 años y lo consiguió esa película 200 pesetas podía valer la entrada no recuerdo pero para 14 años ir al cine es la típica cosa que uno se lo tiene que pensar usted hoy es uno de los académicos más reconocidos no lo digo yo lo dice la ONU y lo dicen muchas instituciones pero esto no siempre ha sido así usted ha necesitado referentes guías maestros a quien recuerda pues yo he tenido la suerte de tener grandísimos maestros en mi facultad por generación yo llegué yo comencé mis estudios en el año 88 por tanto cuando la facultad estaba cumpliendo 30 años y 30 años del instituto de periodismo la facultad en realidad fue instituida unos pocos años más tarde con lo cual los primeros profesores que habían echado a andar aquella aquella escuela y aquella posterior facultad tuve el privilegio de tenerlos como maestros literalmente como maestros en sus últimos años profesores como Francisco Gómez Antón como Luka Braynovic como Carlos Soria en fin algunos verdaderos gigantes y a mí puede parecer una pleitesía excesiva pero son profesores que a mí me han marcado en el fondo y en la forma Profesor Ramón Salaverría ha sido un placer Un gusto para mí también Más contenidos en comtransmedia.com Transmedia y